Muy buenas a todos, seguimos aquí con Cua en Marinsana Y esta vez vamos a construir el pozaco Así, nada más empezar, pum, el pozo ¿Por qué? Porque tenemos todo, el gran pozo Así que vamos a meter el gran pozo Y se lo vamos a meter por aquí Eso es Vale, 5 de agua, increíble Y entonces ahora, me imagino Que nos habrán dado bastantes plantas para plantar Vamos a plantar por ejemplo Un manzano más No, una bellota más, venga 41 de 47 Oye, pues ni tan mal, ¿no? Vale, metemos alguna más por aquí, de estas bellotas para que vayan creciendo Que nunca se sabe cuándo te van a pedir Una bellotita Ahí estamos, vale, dos bellotas por aquí Y lo más importante, vamos a quitar Esto de aquí Eso es, y no sé si ponen Más manzanos, están bastante bien La verdad, es que dan bastantes cosas Pero a ver ¿Qué más tenemos? Pocos árboles Vale, voy a plantar Más pinos de estos Porque vamos a necesitar bastante madera Y la madera, pues Tenemos dos formas de farmearla Una es plantando piñones Pinos de estos Y la otra es Consiguiéndola con el barco Con los barriles que hay por ahí Cosa que, que bueno Haremos ambas cosas Y así tendremos madera suficiente Voy a alargarlo Un poquito por toda esta zona Para que sea luego también Un poquito más práctico de coger Y pasando Dura en uno Y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Vale, vamos a plantar Una más Ahí estamos Perfecto Y luego estos árboles Molan mucho Así que Aunque solo sea por tenerlos aquí En plan vistosos Vamos a plantar por aquí Porque fresas No tengo de momento No me dejan plantar por aquí En serio Bueno, pues Adornemos otra zona Las metemos por este lado Que quede bonito Vale, y Vamos a poner una más De momento Y ya iremos pensando A ver que más árboles plantamos ¿Vale? Pinos Vamos a plantar más pinos Amecas Amecas Pinos, pinos Pinos, 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 pinos Bueno, pues Me he puesto a plantar Y la cosa ha quedado así Un montón de pinos por ahí Los cerezos por acá Y nos vamos Nos vamos porque Tenemos que hacer muchísimas cosas Necesitamos muchísimos materiales Así que vamos a ir gestionándolo todo Vamos a ver Vamos a ver Porque se viene, se viene La cosa caliente Vale, me he venido a la cueva de Puni Y es porque tengo una misión aquí Con el pirata Tengo que hablar con él Y quiero entrar en la cueva Para farmear un poquito de materiales Y poder conseguir los lingotes de plata ya Para seguir avanzando con misiones Y mientras tanto Un poquito de maderita Gratis Que no nos viene mal Vale, vamos a ver Grupetilla ¿Tienes una pala? Claro ¿La necesitas? No La necesitas tú Tengo aquí un mapa del tesoro ¿Sabes cómo se usa? Ni idea El mapa marcará la isla Donde se encuentra un tesoro Pero tendrás que descubrir Por ti misma Donde se oculta Escavas Y listo ¿Será fácil? Es bastante fácil Quiero decir Hasta un pirata puede hacerlo Ahora Ve a por el tesoro Vale, pues nos ha dado un mapita aquí De tesoro enorme Vale Ok Pues buscaremos en bajo al tesoro Y por cierto Tuve plan comercial Así que ganemos pasta y esas cosas Madre mía Vale Dos treinta Interesante, interesante Nada, por ejemplo Bueno, ya he recogido Todo lo que tenía que recoger Exceptuando esto Ahí está La sopita para mí Y esta también me la llevo Madre mía Que es kilmeo Ok ¿Y tú la ves aquí, muchacha? Ay, no puedo hablar contigo No No puedo hablar contigo Vale, pues me voy Vale, he llegado ya a A Qualys Estoy mirando el mapa del tesoro Y me pone que es en la isla de Rosorland Concretamente Ahí Ya veremos si es por el cuadrado en sí O O que haremos con esto y su vida Vale, de momento Pues he llegado por aquí Y Y me voy a dormir aquí en el barco Me voy a ir a la entrada principal Mejor Voy a dormir en el barco Y vamos a ir a tope Vale, hemos llegado a Qualys He hecho, he dormido en el barquito Para que sea por la mañana Y ahora vamos a hacer una cosa Eh Pirata, pirata, pirata Vemos el mapa Vale, el tesoro está en Rosorland Pero aquí también tenemos que conseguir una cosilla Así que Caleb ¿Tú tienes algún plato favorito? Sí ¿El qué? Paella No la conozco Lleva arroz Y esas Y cosas ¿Qué cosas? Tomate Pimiento Arroz ¿Quieres que te haga una? Vale Sí Creo que también le pegaría un poco de zanahoria Y piña No lo sé Bueno La mega paella Madre mía Vale Una paella Pero esto En fin Y tú Lo tuyo Vale Una mega paella ¿Cale? Macho Pero ¿Por qué? Así de gratis A ver No me cae mal Pero no sé Me parece excesivo Voy a pillar agua Por cierto Que siempre se me olvida Eso es Botellitas de agua Que siempre vienen muy bien Eso no va a hacer lleno Vale Vamos a ver Porque aquí tenemos que gestionarnos mucho Necesitamos azúcar Necesitamos gelatina Vale Vamos a ir por aquí primero A ver Tú Ni azúcar ni gelatina Tú Ni azúcar ni gelatina Y tú Tú sí Creo que eran dos Y necesitaría más azúcar Pero bueno De momento no tengo más azúcar Así que A ver ¿Qué tengo por aquí? Navos Tal, tal Vamos a O sea Vamos a pillarle Pimientos Uno de cada Por ir Por ir teniendo ¿Sabes cómo te digo? 202 en semillas ¿En serio? Madre mía Vale Y de venderte Espera Voy a venderle a Onzo Las calabazas Y eso Que me va a dar más pasta A ver Gelatina Y azúcar Nada Ok A ver Espera Comercial Venderte Vamos a hacer negocios Tú y yo A 13 Vale Recupero 104 Así está bastante bien Tengo una sopa de pescado Que te la vendo Por 58 Y la cifra de girasol Y además Es lo que más te gustaba A ti El algodón De momento No lo voy a vender Ok Vale A ver ¿Qué necesitaba yo? Fabrica Una lumbre En la isla de Coa Esto ya lo he hecho ¿Eh? Ya he fabricado Una lumbre En la isla de Coa Esto es para entregar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Construye eso Los tres lingotes Vale Hay que comprar gelatina Donde sea Así que Vamos a ir al restaurante A ver si En el restaurante Lo dan la gelatina Si no Tendremos que conseguirla Y vamos a buscar La mochila también Vale La gelatina Se la compramos A Taka Ok Ahí ¿Tenía que ir a hablar Con el del banco? Ya no me acuerdo De esto ¿Te gustan los regalos? Claro ¿A quién no? Ha pasado por aquí Un elite Y me ha dado esto No lo quiero ¿Lo quieres tú? Si es del elite Charlatán Mejor que no Pues tengo que deshacerme De esto Quizás yo pueda tirar La basura por ti Sí Tíralo a la basura Un regalo Vale Ok ¿Puedo abrir ese regalo? Quiero Quiero abrir ese regalo Antes de tirarlo Quiero saber que es Nada de lo curioso ¿No puedo mirar Lo que es, macho? ¿En serio? Quiero mirar Lo que es No puedo Aquí Regalo Solo puede abrir La persona indicada Pues Hasta luego A lo mejor No tenía que haberlo tirado Y me venía bien Para un futuro Pero bueno Así somos nosotros Vale Ahora tenemos que buscar Donde A ver Donde ha enterrado Esta muchacha Donde ha enterrado Esta muchacha La mochila Por aquí Es una zona Complicada Mira Vale Los tozos de tierra Más te pone fácil cavar Así que perfecto Ya tenemos la mochila De la muchacha Ojo Un nuevo cofre Menos mal que tenía Una llave O sea Pero vamos a ver La han metido En un cofre Con una llave Ha cerrado Y la tirado Madre mía Por favor En fin Bueno pues Vamos a por ello A ver Que estoy por aquí Tú Toma Una ofrenda Va a ti para siempre A ver Ya sé fabricar Las lumbres Los viste por la noche Bailando con el fuego No he visto nada Blue Vale Has construido Una nueva estructura Ok Tú tienes esto Y a ti ¿Qué quieres que te venda? El algodón Lo quiere todo el mundo Tiene que plantar Muchísimo algodón Vale Por cierto ¿Qué haces aquí? Mi existencia Es solo una conexión Con los espíritus de mala No Me refiero a que ¿Qué haces aquí fuera? No tienes frío No Mucho Pero estar En compañía Me atrena Prefiero la soledad Aquí me siento En sintonía Bueno Si lo prefieres Aunque a veces es duro Lo que necesitas es una bufanda Así No pasarás frío No tengo tanto frío Te haré una bufandita Y ya estaría Punto Cose una bufanda Para Vale Y el tema de coser una bufanda ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo planteas el tema De coser una bufanda? ¿Me lo explicas? O sea Cose una bufanda ¿Sabes? Como Como si supiese dónde Del tirón Bueno Vamos a hablar con la muchacha Para devolverle la mochila Aquí estoy Ya tengo tu mochila ¿Por qué está llena de tierra? La encontré así En fin ¿Qué le vamos a hacer? Toma una propina Por las molestias ¿Vale? ¿85 monedillas? Pues ni tan mal ¿No? Vale Cosas que podamos hacer ahora Tengo que hablar con Seimi Vamos a hablar con Seimi Vale A hablar con Caleb primero Necesitas mejorar la barca Voy a hablar con Caleb primero Vale Ven No pierdas más tiempo Habla con Caleb Para mejorar la barca De la Yaya Yaku Ok Vale Pues hablar con Caleb Menos mal que Caleb El muchacho está ahí Que no se mueve Esto Dale caña Que contra más tengamos Más vendemos Contra más vendamos Más dinero tenemos Con lo cual Más rápido va la cosa Vamos con Caleb Caleb Es de Rochi Quiero que me mejores la barca La cual Alto Mejorar la barca ¿Cómo? No sé Más grande Más rápida Más De todo Podemos ponerle nuevos remos Y ampliar la cabina ¿Qué motor tiene? Uno que hace funcionar los remos Ya ¿Cuánta electricidad necesita? ¿Electricidad? ¿Cómo funciona si no? Con combustible de las fuentes de mala Con el mala Eso es raro ¿Por qué? Es una fuente de energía muy antigua Ya nadie la usa para eso Yo sí Está bien Fábrica los remos Tráeme dinero para comprar las piezas Y no sé cómo ampliar el combustible Pero ahora falta Conozco un cuido extraño Sabe mucho de las fuentes ¿Blue? Sí Es un poco peculiar No sé Pero siempre está dispuesto a ayudar Vale Ok Tengo que hablar con Blue Pues volvemos con Blue Ya estoy por aquí ¿A qué no adivinas para qué he venido? Tienes que emprender un viaje Hola Eso es cierto ¿Ves? Te lo dije Bueno ¿Qué quieres? ¿Tendrías algún recipiente grande Donde pueda guardar el combustible de la fuente? ¿Qué te he dicho de la fuente? Es que no se entera Ya Ya No es combustible Es mala La salvia espiritual de Mara Te prometo que le llevaré una ofrenda la próxima vez Muy bien He puesto un nuevo recipiente de mala a la venta Vale Yo le doy los materiales necesarios para mejorar la barca Vale Tenemos que hacer dos remos Y comprar el recipiente Wow No puedo construir esto, ¿no? Así en plan Te lo construyo yo y nos lo ahorramos, ¿no? No Vale Vale Dame el recipiente Colega Pero Precios abusivos, ¿eh? Vas a flipar con los precios abusivos Tome Un poquito de eso Tengo que comprar mucho más algodón, ¿eh? Con el algodón es con lo que vamos a hacer negocios aquí Pero vale Vale, aquí recuperamos un poquito, va Ok Mira, mira Mi ofrenda Mara Ahí la tiene, crack No Se acabó de comerme tres manzanas Porque han llegado las dos de la mañana Y las dos de la mañana nos mandan a casita a dormir Perfecto Vale, ok Bien, entonces Resumiendo Eh... Vale, los remos Los remos podemos construirlos Los remos no se construyen, ¿no? Sí Remos Necesito tablones Y mucha madera Vale, 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 vale Ah, por cierto Y... Que me ha parecido ver aquí Vale, lecito tela e hilo Vale, vamos a comprar más semillas de algodón Algodón, no, pero yo quiero las semillas Un... Yop Yop Vamos aquí Semillas de algodón Semillas de algodón ¿A quién le compramos la última vez las semillas de algodón? Ya ni me acuerdo ¡Válgame! Semillas de algodón Quiero a mogollón Pero bueno, ¿quién tiene las semillas de algodón? Ah Yop No Pues no Vale, no hay semillas de algodón Bueno, da igual Seguimos Vamos a casa Vamos a casa Que se nos complica la cosa Pero antes de irnos a casa Vamos a hablar con él Hasta luego ¿What? Oye, niña ¿Tú siempre haciendo recados? Yo no diría recados Me gusta ayudar a la gente Necesito ayuda ¿Con qué? Mi sello oficial de la marina se ha roto Ya no puedo marcar billetes Necesito uno nuevo y quizá aquí la pueda conseguirmelo ¿Podría preguntarle? Es mi mejor cliente pero no quiero molestarle Voy Vale, pues mira, me iba a ir Pues ya no me voy A hacer gestión ¿Qué quieres ahora? El sello de Adegan quiere saber si tienes un sello de la marina ¿Un sello? Tengo uno, pero si tanto lo necesita le haré pagar bien por él ¿Adegan es rico? Una un poco regular ¿Son negocios, niña? Válgame Válgame Compro los remos Mejoro el barco Compro un montón de semillas Lo invierto Espectacular eso Aunque me va a dar un 20% Con lo cual, pues oye Si me llevo 200 o 300 Pues de nada que van Vale, pues nada Haciendo negocios Corro para acá Corro para allá Negocio que te traigo Aquí está el dinero Y aquí el sello, el 20% de comisión No sé si esto está bien Niña, Adegan No es un pobre alma Puede apañárselas Ok, 400 Perfecto Me parece nice Bueno, pues nos ha salido Warfield Los dos pequeños paseos Vale, vale, vale Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque ya tenemos que ir a nuestra isla Y hacer un montón de cosillas Conejillo, 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 conejillo ¿Cómo corre conejillo? ¿Cómo corre conejillo? Corre demasiado conejillo para cogerle Vale, pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo con más Adiós, chao, chao